En este ejemplo vamos a repasar conceptos bien básicos que yo en los dos ejercicios anteriores los di por sabidos, por asimilados. Acá me dan un conjunto de vectores, un conjunto de polinomios. Y me preguntan si este conjunto es una base del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2. Para que un conjunto de vectores sea una base, digamos, A es base, sí. Si A es sistema de generadores y además si A es linealmente independiente. Estos son dos conceptos fundamentales para espacios vectoriales. Si alguien aterrizó en el tema de subespacios vectoriales de polinomios, sin tener idea de subespacios vectoriales de vectores tradicionales, los más comunes o de matrices, se va a encontrar perdido. Porque estos conceptos, por lo menos se va a encontrar perdido con estos videos. Estos conceptos acá son muy importantes y hay que ir asimilándolos de a poco. Yo los voy a explicar. Ahora, si es la primera vez que oyen hablar de sistema de generadores y de linealmente independientes, tienen que buscar otros videos de vectores. ¿Sí? Vean este tranquilos, pero después refuercen esto. A ver, ¿qué significa que A sea un sistema de generadores de este conjunto de vectores? Significa lo siguiente. Para todo, AX cuadrado más B por X más C, o sea, para todo polinomio de este conjunto, existen alfa por, existen escalares, por X más 1, más beta por X cuadrado, más gama por X cuadrado, más X, ¿sí? Para todo, existen alfa, beta y gama pertenecientes a los reales, tales que esto que se llama combinación lineal es igual a esto. De acá va a surgir un sistema de ecuaciones. Si ese sistema de ecuaciones me da compatible, determinado o no, voy a poder decir que es un sistema de generadores. Yo voy a hacer eso ahora. Pero fíjense que yo ahora voy a armar un sistema de ecuaciones, una matriz y la voy a triangular. Todas esas herramientas las tienen que tener. No puedo explicar ahora todo eso. Bueno, voy a plantear esta igualdad. Lo voy a cambiar un poquito. A mí me dicen que para todo A, X cuadrado, B, X más C, debe existir un alfa, un beta y un gama que cumpla con esta igualdad. Voy a escribir todo esto de este lado. Primero voy a poner eso. Y voy a hacer la distributiva. Alfa por X más alfa más beta por X cuadrado más gama por X cuadrado más gama por X. debe ser igual a A, X cuadrado más B, X más C. Dado cualquier A, cualquier B, cualquier C, tengo que poder encontrar alfa, beta y gama. Bueno, agrupo estos y me queda beta más gama por X cuadrado más alfa por X y gama por X. Alfa más gama por X, saco la X factor común. Y ahora voy con términos independientes que no hay otro que alfa. Debe ser igual a A por X cuadrado más B por X más C. Y de acá voy a sacar el sistema de ecuaciones que me permita decir que esto es igual a esto. Yo tengo que beta más gama es igual a A, alfa más gama es igual a B, y alfa es igual a C. Si este sistema es un sistema compatible, entonces es un sistema de generadores. ¿Sí? Entonces, perdón, es un sistema compatible para cualquier A, B, C dado. Lo voy a hacer triangulando. Recuerden que acá la herramienta fundamental es el método de triangulación de Gauss, que me permite resolver esto muy rápidamente y ver qué tipo de sistema es. Lo voy a escribir completo. 0 alfa más 1 beta más 1 gama igual a A, 1 alfa más 0 beta más 1 gama igual a B, 1 alfa más 0 beta más 0 gama igual a C, voy a escribir la forma o la matriz y la matriz ampliada, y me queda 0, 1, 1, A, 1, 0, 1, 1, 0, 1, B, y 1, 0, 0, C. Esta es mi matriz. Voy a triangular rápidamente esto diciendo que a la fila 2 le voy a restar la fila 3 y me queda. 0, 1, 1, 1, A. Esto menos esto es 0, 0, 1, y acá 1, 0, 0. Ah, perdón, acá me quedó B menos C, y acá C. Si lo reordeno... Si lo reordeno... A ver, cómo quedaría lindo esto... 1, 0, 0, C. 0, 1, 1, 1, 0, 1, A. ¿Qué me faltaría acá? 0, 0, 1, B menos C. Acá está triangulado, de la forma bien, bien tradicional. Por el teorema de Rochefro-Venius, yo puedo decir que el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada A' y es igual 3 al número de incógnitas, que son alfa, las incógnitas, alfa, beta y gamma, y entonces es un sistema compatible, determinado. Ya, al ser sistema compatible, quiere decir que es un sistema de generadores. Es un sistema de generadores. Como además es determinado, yo sé que va a ser una base, pero yo... Pero me falta algo, yo lo voy a comprobar de otra manera, con esto, haciendo algo muy similar, triangulando. Bueno, hasta ahí está. Acá lo único que hice fue cambiar, poner en otro orden para que esto quede triangulado lindo, de la manera tradicional, pero tampoco era tan necesario hacerlo. Se podía haber visto acá. Si no están acostumbrados al teorema de Rochefro-Venius, podrían ver que esta ecuación se traduce en un gamma. Una gamma igual a B menos C, después beta más gamma igual a A, y después alfa igual a C. Dado un valor de B, de C y de A, las soluciones de esto son únicas. Gamma, de beta y de alfa. Bueno, vamos con la segunda parte ahora, con el hecho de que A sea linealmente independiente. ¿Qué significa que un conjunto de vectores es linealmente independiente? Este conjunto es linealmente independiente de si la única combinación lineal que iguala al vector nulo, en este caso sería el polinomio nulo, es la combinación lineal trivial. O sea que si esto se cumple solamente cuando alfa vale cero, beta vale cero y gamma vale cero, es un sistema linealmente independiente. ¿Sí? Un conjunto, perdón, un conjunto, me equivoqué, un conjunto de vectores o de polinomios es ley. Eso sale de acá también. Si yo digo que C vale cero, que A, B y C valen cero, las únicas soluciones son alfa igual a cero, gamma igual a cero y beta igual a cero. Ahí está eso. Pero lo voy a hacer aparte, nuevamente. Voy a hacer ese mismo trabajito. Voy a plantear acá la distributiva cero por x cuadrado más cero por x más cero y tengo beta más gamma por x cuadrado más alfa más gamma por x más término independiente alfa igual a cero x cuadrado más cero x más cero. Voy a obtener que un sistema homogéneo beta más gamma igual a cero esto es igual a cero alfa más gamma igual a cero esto es igual a cero y alfa igual a cero esto es un sistema homogéneo es compatible seguro porque hay una solución que es la trivial alfa cero beta cero y gamma cero si es la única solución entonces o sea si además del sistema homogéneo es sistema compatible determinado entonces esto es el conjunto es linealmente independiente y en realidad ni siquiera hace falta aquello aquella triangulación yo veo que la única solución es que alfa sea cero si alfa vale cero que me queda cero más gamma es igual a cero o sea que alfa vale cero y gamma vale cero no hay otra posible solución y si gamma vale cero tengo beta más cero igual a cero esto implica que beta vale cero o sea que la única solución de este sistema es la trivial ¿ven? si hubiera sido un sistema compatible indeterminado no hubiera sido LI también me hubiera dado aquello como un sistema indeterminado obviamente esto si es LI y genera P sub 3 es una base perdón de P sub 2 es una base y P sub 2 tiene dimensión la dimensión de P sub 2 de X es 3 la cantidad de vectores de una base esa es la dimensión que es que es